El aparato circulatorio, el aparato circulatorio lo vamos a tomar como una revisión, voy a hacer lo más general posible de lo que es la información que nos va a servir para la próxima semana, que vamos a empezar a revisar lo que es la flebotomía. El sistema circulatorio es nuestro sistema que vamos a revisar esta noche. Básicamente vamos a ver lo de la función. Una función muy fácil de decir que es básicamente circular sangre en el sistema de venas y arterias para mantener la vida en nuestro organismo, pero la vida de las células. Básicamente, recordemos que las células donde ellas se encuentren, básicamente hay que llevarles todo. Nutrición, mensajes químicos, las hormonas y así mismo sacar de la zona, de las células, todo el desecho metabólico que ellas produjeron en su función diaria de vida. Básicamente la función es el sistema circulatorio. Circular sangre a través del cuerpo para mantener la vida. Acá tenemos lo que se conoce como homeostasis, que es la palabra que se define como un balance interno del cuerpo. Balance interno. Muchas de las funciones de nuestro cuerpo se regulan en base a sistemas de retroalimentación negativos y positivos, o en inglés sería como feedback, negativos y positivos. Básicamente son como una contrarrespuestas al estímulo que recibe el cuerpo, ya sea temperatura, el cuerpo trata de bajarla, si hay una elevación de la glucosa, el cuerpo trata de bajarla. O sea, ha ido a lo opuesto del efecto que se está llevando a cabo en ese instante. Son retroalimentaciones negativas y positivas. Muchas de estas funciones dependen de diferentes factores. Uno de ellos es los mensajeros químicos, que son las hormonas. Ahí tenemos el sistema cardiovascular moviendo esas hormonas. Pero el sistema cardiovascular también regula la homeostasis en diferentes formas. Uno es removiendo desechos, que sea CO2, ureas, llevando nutrientes, primero recogiendo nutrientes en el sistema gastrointestinal o el sistema intestinal y luego llevándolo a las áreas donde se procesan y que luego se van a utilizar. También la regulación de la temperatura en nuestro cuerpo funciona el sistema cardiovascular en base a la constricción y relajación de arterias y vénulas. Y eso es lo que básicamente son los pilares de la homeostasis. El sistema cardiovascular, el sistema endócrino y el sistema nervioso. Así serían los tres pilares principales de lo que son las homeostasis en el cuerpo. Entonces, el sistema cardiovascular consiste en diferentes órganos. Tenemos el corazón, los vasos sanguíneos principalmente y un componente que se mueve en ellos, que es la sangre. La sangre no es un órgano o tejido de este sistema, sino que la sangre es parte de lo que es el sistema conectivo especializado del cuerpo. Un tejido conectivo especializado. Ahora bien, el corazón es nuestra bomba para mover sangre. Los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos serían como un sistema de tubos que distribuyen la sangre a través del cuerpo, utilizando el sistema cardiovascular. Vamos a ver ahora lo que es el corazón como órgano de bomba. El corazón es una bomba de músculo que mueve la sangre en el cuerpo. Básicamente un sistema de dos, de dos lados, de dos componentes. Sería como un lado derecho, un lado izquierdo. Tenemos que el lado derecho. Básicamente es el que recibe. Entonces el lado derecho sería, ya le pueden mostrar un dibujo donde vemos que el lado derecho recibe de la venda cava superior y de la venda cava inferior. En la cámara superior derecha, que es la atrio derecha. La sangre que viene principalmente de la parte de la cabeza, de los hombros mismos superiores. Y la otra que trae el componente tórax, abdomen y miembro inferior en esta zona. Luego hay comunicación de arriba abajo, pasando por unas válvulas y luego del lado derecho del corazón, sin comunicar sangre de los dos lados, nunca se mezcla, pasa directamente a través de un tubo grueso. Sería en este caso la arteria pulmonar directamente al pulmón para ser oxigenado o liberado del CO2. Vamos a ver que entonces quedamos con cuatro cámaras, dos superiores atrios y dos inferiores ventrículos. Y tenemos válvulas entre ellas para facilitar el flujo de la sangre en una sola dirección. Ahora veamos lo que es el corazón, ya en lo que es la parte de nuestro tórax, de nuestro pecho. Todo el mundo sabemos que el corazón lo tenemos, el pecho en la parte media, detrás del hueso, el esternón. El corazón se describe como un órgano pequeño, literalmente en una forma de un cono, forma cónica, situado ligeramente hacia la izquierda de la cavidad toráxica, atrás del esternón, ocupando una posición central de una zona que se conoce como mediastino. Y si ustedes lo ven, está entre los dos pulmones, izquierda y derecha, y está descansando sobre la zona del diafragma, que es un músculo que interviene en la respiración. Pero también es como un límite anatómico que separa lo que es el tórax o la caja toráxica de lo que es la cavidad abdominopélvica. Ligeramente su punta está hacia la parte izquierda, lo que se conoce como el ápex o punta, está orientada hacia la parte izquierda y relativamente es un órgano de una persona estándar, pequeño. Generalmente podemos decir que no pesa más de una libra, bien pequeño. Si tuviéramos que decirlo en gramos, sería como de 250 a 350 gramos de peso, ligeramente menos de una libra. Aquí sí tengo que aclararles que también es cierto que el corazón está muy amarrado a la talla de la persona. Si tenemos una persona grande, obviamente su corazón tiene que ser grande por el volumen circulante que maneja. Entonces, el gasto cardíaco no lo podría alcanzar con un corazón pequeño. Entonces, una persona grande, estamos hablando de una persona de 6, 5, 6 pies, 5 pulgadas, 7 pies, como estos jugadores de la NBA, obviamente no va a tener un corazón de menos de una libra, pero estamos hablando de un corazón más grande. Igualmente una persona que son pequeñas, ¿verdad? Petit, vamos a estar frente a un corazón más pequeño. En ese caso es una aclaración que les tengo que decir. Ahí les dejo una imagen con un dibujo sobrepuesto de una persona para que más o menos veamos acá que ocupa la zona del mediastino. Aquí estarían los pulmones. Y también no olvidar que por esta zona del mediastino no solamente está el corazón, sino que en la parte posterior de él, atrás, tenemos el esófago. Pasan también en retorno los grandes vasos. La aorta descendente pasa justamente por atrás. También en la parte posterior de esa zona del mediastino tenemos las vértebras que le están dando un poco de soporte posterior al corazón. O sea, en medio de esos dos bloques queda de huesos, de estructuras óseas. Y la zona lateral que lo protege también son las costillas, ¿verdad? Si vemos este rayo C que es acá, vamos a ver que la imagen del corazón se logra ubicar bien fácil porque vemos una imagen más blanca, la radio densa. La punta hacia la izquierda, se puede ver que descansa sobre esta línea que sería más o menos el límite del diafragma. Vemos muy bien aquí las esquinas que serían las costofrénicas que serían las costillas y el diafragma. Y cardiofrénicas en estas zonas que son el corazón con el diafragma. Las capas que forman ya básicamente lo que es el órgano, que sería el corazón. Tenemos tres capas y nos venimos de la capa más externa hacia lo interno. Vamos a ver que el pericardio es la capa más que rodea al corazón. Básicamente es una capa de un saco membranoso bastante grueso que le da soporte y protección. El soporte básicamente sería como guardándole la forma y lo protege. Ahí vamos a ver dos hojas bien delgaditas que están frente, que sería el pericardio visceral que está adherido a lo que es el músculo, al miocardio. Y tenemos un pericardio parietal que está separado más o menos a uno o dos milímetros de separación. Y entre ellos tenemos un, adentro de ese pericardio, tenemos fluido pericárdico que es como un fluido de lubricación. Que hace que el movimiento de las dos hojas sea suave, sin fricción, sin dolor, porque el corazón se mueve, la superficie del corazón se mueve. Cuando el corazón se mueve por la contracción y la relajación, esa acción de bombear, mueve las dos hojas una contra la otra. Entonces tenemos un pericardio visceral y un pericardio parietal. Ahora, la capa media, que es la mayor porción, sería esta de músculo, está básicamente formado por células cardíacas, lo que se conoce como células miocárdicas. Consiste básicamente en células grandes, son grandes, y las fibras musculares del miocardio son fibras, se describen como en forma de, como que fuera una salida de tenedor, como que así separadas. Y cada fibra se une una con la otra, con fibras vecinas, con unas estructuras que se llaman discos intercalados, que en esta fotografía, microfotografía que se ve acá, se ve como que fueran unas zonas oscuras, más negras acá, que son zonas de discos intercalados, y cada fibra se une de esa manera. También los discos intercalados pueden incluir en ellas algunas uniones que se conocen como uniones de hendidura, o gap junction, y también otras estructuras que se conocen como desmosomas. Entonces las uniones de hendidura ayudan a que la contracción de esta fibra sean simultáneas durante el efecto de depolarización y repolarización cuando la actividad eléctrica pasa cerca de ellas o a través de ellas. Ahora, la parte más interna, que sería esta de acá, el endocardio, básicamente es la capa interna de tejido, y este tejido es el que tapiza lo que es las cámaras superiores e inferiores. Tienen un origen embriológico de tipo, y muy igual a lo que es el endotelio, de las células endoteliales, de los vasos sanguíneos, y este endocardio provee protección a las válvulas y a las cámaras cardíacas, que serían los ventrículos y los atrios y las válvulas que están acá. Ahí les dejo estos dibujos que más o menos refuerzan lo que les acabo de decir, la capa de pericardio fibroso o parietal que está protegiendo la parte externa, y la parte que se adosa al músculo sería el pericardio visceral. Recuerde bien, cuando alguien habla de una tamponada cardíaca, que es cuando se forma una presencia de sangre entre el corazón y el pericardio visceral, básicamente el espacio que les decía, como de dos milímetros, lo puede ocupar sangre por algo que sangró acá, y se colecciona y se hace una tamponada, y funciona como un efecto de torniquete alrededor del corazón, y le disminuye la movilidad, una emergencia quirúrgica, una emergencia médica quirúrgica. Ahora vamos a ver que el corazón, en su acción de doble bomba, tiene la del lado izquierdo, que sería enviar sangre oxigenada al cuerpo, y del lado derecho sería de coleccionar sangre con poco oxígeno, pero que necesita ser oxigenada para pasarla luego, luego ahí a lo que es el pulmón. La arteria más grande que podemos observar, este es un dibujo, pero ya en la realidad también es cierto, es la aorta. Ahora bien, las venas más grandes serían las venas cabas. Tenemos la vena caba superior y la vena caba inferior, que están en la cámara superior derecha, en el atrio, y las válvulas que tenemos en el corazón, por ser una bomba, necesitan válvulas. Entonces el mecanismo de bombeo necesita válvulas. Entonces, porque cualquier cosa que mueva fluido, necesita algún tipo de válvula, y el objetivo de acá es mantener el flujo en una sola dirección. Y el corazón no es la excepción en una bomba que envía algo, en este caso fluido, en este caso sangre. Acá tenemos diferentes tipos de válvulas. Por ejemplo, las válvulas que están entre el ventrículo y el atrio, tenemos las que se conocen como válvulas atrioventriculares. También se les conoce como válvulas cúspicas, cúspidas, cúspid pouts. Y estas son... Tienen un nombre propio. La que está en la atrioventricular, que está del lado izquierdo, la conocemos como mitral. La que está del lado derecho se conoce como tricuspidia. Y luego tenemos otras válvulas que salen de los grandes vasos que abandonan el ventrículo. En este caso, acá tenemos esta que se llama válvula pulmonar y la aórtica. Estas se conocen como válvulas semilunares. Entonces, si ustedes ven, son dos válvulas que abandonan los ventrículos, la pulmonar y la aórtica, y dos válvulas que están en conexión del atrio o el ventrículo a ambos lados, izquierdo, mitral y del derecho al tricuspidio. Ahí les dejo una fotografía de una válvula pulmonar abierta y cerrada. Si ustedes ven, cuando se cierra, se cierra herméticamente. Y cuando se abre, se abre en toda su extensión de la palabra, ¿verdad? Completamente. Sin embargo, acá pueden surgir problemas. En algunos casos no se cierra bien, lo que se conoce como una insuficiencia, y puede permitir que haya reflujo hacia atrás de la sangre. O no se abre bien por una estenosis, también puede provocar un problema. Veamos el movimiento de la sangre en forma rápida. Acá, yo le puse el número para ir viendo. Por ejemplo, en el número uno, la sangre puede llegar en la cava superior e inferior, luego llega al atrio derecho, que sería el número dos, pasa por la tricuspidia y llega al tres, que sería el ventrículo derecho, luego inmediatamente pasa por la válvula pulmonar, acá, llega a la arteria pulmonar, número cuatro, y de ahí directamente sale para el pulmón, ya sea izquierdo o derecho. Acá se libera el CO2, se carga de oxígeno la sangre, y va a retornar al siete, que sería el atrio izquierdo. Luego pasa por la válvula mitral, llega al número ocho, que sería el ventrículo izquierdo, y de ahí pasa por la válvula aórtica, y llega a la nueve, que sería la arteria aorta, y de ahí ya se va, aquí va hacia el arco de la aorta, el callado de la aorta, donde salen, por ejemplo, las carótidas hacia arriba, las subclavias hacia los lados, y se hace un retorno de forma bien aguda, hace el arco de la aorta, y se hace la aorta descendente. Ese sería básicamente el tráfico de un glóbulo rojo a través de los dos lados, derecha e izquierda, pero sin comunicarse nunca las sangres izquierdas con derecha. ¿Podría haber algún defecto? Sí, se podría en algunas ocasiones encontrar algunos defectos interatriales o interventriculares y ser anormal para este propósito. Ahora veamos cómo el corazón hace su propio oxigenación desde su propio músculo. Ahora bien, el miocardio, como cualquier músculo que trabaja a 24 horas, necesita un continuo aporte de oxígeno y nutrientes, y por esta razón el músculo cardíaco tiene una extensa red de capilares para llevar oxígeno a estas células que se están contrayendo y también para remover desechos. Y lo hace a través de las arterias coronarias, izquierda y derecha. Estas arterias coronarias son la primera rama de la aorta ascendente, que va saliendo justo del corazón. Primeras ramas coronarias. Luego la sangre pasa a través de los capilares al miocardio y un sistema venoso lo mueve, posteriormente lo colecta, el sistema de venas coronarias. Luego estas venas coronarias van a drenar a otro lugar que está en la parte posterior derecha, que se conoce como seno coronario, y de ahí este seno abre directamente a lo que es el atrio derecho. Si ustedes ven este ciclo, es bien breve, en comparación al que podría experimentar un glóbulo rojo que sale a la circulación sistémica. Este circuito es bien pequeñito. Ahora veamos lo que son las arterias y las venas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las arterias básicamente son aquellas que transportan sangre oxigenada del corazón hacia los tejidos. Están formadas por tres capas. La capa más interna, que se le llama túnica íntima, la capa media, que es básicamente músculo liso, y la capa externa, que se conoce como túnica adventicia, que básicamente es la que rodea completamente a la capa de músculo liso. Son las tres capas que forman una arteria. Las arterias no tienen válvulas, pero sí tienen la capacidad de soportar bastante presión, porque es la sangre que viene después de un atiro, que tiene que soportar bastante fuerza del atiro. Una diferencia muy importante acá con las venas es que lo que transportan. Las venas básicamente transportan sangre ya de retorno del cuerpo hacia el corazón, depletada de oxígeno, de muy poco volumen o nada, regresando al corazón. Son elementos que tienen las mismas tres capas, tienen las mismas tres capas que las arterias. En este caso, tienen endotelio, tienen músculo liso, tienen tejido conectivo en la parte exterior. Lo que sí es que se nota es que tienen menos músculo liso y menos tejido conectivo. Y esto hace que la vena sea más delgada en comparación con las arterias. Y también tiene la razón porque maneja menos presión que una arteria. Por eso mismo, las arterias son más fuertes, más rígidas, y las venas son más delgadas y menos rígidas que una arteria. Y por este propósito, pues tener capacidad de sostener en cuanto a volumen, más sangre en X momentos del cuerpo. Entonces, básicamente, casi siempre el 70% de la sangre podría estar en el lado venoso que en el arterial, en algunos momentos. vamos a ver algunas enfermedades que pueden afectar al sistema cardiovascular. Así de manera general, podemos decir que una muy importante es la hipertensión arterial. Básicamente, la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, que muchas veces no da muchos síntomas. Y sí puede llevarnos a que alguien experimente un ataque cardíaco, un derrame, un stroke, o una falla renal. Actualmente, ya hay clasificaciones de qué es una presión arterial normal, qué es una presión arterial elevada, y qué es una presión arterial estadio 1 y estadio 2, que son diferentes valores de presión. Lo que sí podemos decir es que las causas de la hipertensión sí son muy variadas. Aquí van desde el consumo de la dieta de mucha sal, falta de ejercicio, cigarrillo, el uso de anticonceptivos orales, desórdenes de tipo endócrino, enfermedades que básicamente disminuyen el calibre interno de las arterias debido a la edad de una persona, o enfermedades que son no muy explicables, y la mayoría de esas son como, no son secundarias a algo, sino que son como idiopáticas, que se dicen, no tienen un origen muy definido, pero sí afectan a lo que es la respuesta de las arteriolas al volumen circulante de sangre. Ahora, lo que es la angina, que básicamente es la angina del dolor de pecho. El dolor de pecho puede ser por una disminución en el aporte de oxígeno a su músculo, al miocardio, y puede ser que haya un paso de un 50% de sangre, y está relacionado muchas veces y casi siempre a una formación de acumulación de depósitos grasos o placas, se conocen como ateroesclerosis, en el interior de las arterias, en este caso de las arterias coronarias. Entonces, muchas veces, si no es cierto, no hay una amenaza inmediata a la vida, sí es un signo de ponerle mucha atención, porque un problema serio podría venir pronto. Entonces, la angina básicamente es causada por una disminución en el calibre de la arteria coronaria, disminución del aporte de oxígeno, y puede dar dolor en cuando la demanda o el gasto cardíaco se ve sujeto a incremento dar dolor. ¿Se puede diagnosticar ese problema? Sí, ¿verdad? Traemente estudios de imágenes, como se conocen las angiografías, y no solamente el diagnóstico, sino inmediatamente se puede hacer tratamiento por un cardiólogo intervencionista. Colocaciones de stent pueden solucionar el problema. Caso contrario, se podría provocar un bloqueo permanente y completo de una arteria coronaria y producirse un infarto en miocardio, que sería una emergencia de 9-11. Entonces, ya aquí podemos decir que un infarto en miocardio, la muerte de una célula sí puede estar sucediendo, porque se deja una zona de penumbra sin aporte de oxígeno por un tiempo mayor de una hora, podría producirse una célula miocárdica que ya no deje, ya no va a trabajar los tejidos muertos y en esa zona se puede formar una fibrosis. Otro problema del sistema vascular tenemos los aneurismas, que básicamente los aneurismas son porque las arterias, alguna parte de las paredes de la arteria se debilita y se forma como que fuera un globo pequeño, un globo pequeñito. Lo podemos encontrar en la mayoría de veces en la aorta, arterias en el cerebro, en las piernas, en los intestinos y en el vaso. Muchas veces la causa tampoco no es muy conocida, muy identificable, pero se asocia muchas veces a aterosclerosis también. Cigarrillo y otras pueden ser por trauma. Cigarrillo es muy frecuente, especialmente en hombres arriba de 50 años. Luego tenemos la falla, lo que es la falla cardíaca congestiva, que es un, básicamente es la falla del corazón como bomba, no mover volumen de sangre que se espera del corazón, que básicamente más o menos son 72 ml por latido. Cuando eso es menor, ya se forma una insuficiencia cardíaca congestiva y nos puede dar diferentes síntomas, como falta de aire, venas del cuello prominente, retención de fluidos en las piernas, en los pies, en el abdomen, náuseas, cansancio, latido irregular del corazón. Hay tratamiento médico y en el caso más avanzado hasta trasplantes del corazón. Una forma de verla, además de los síntomas, es poder observar el crecimiento de la imagen del corazón. Algunos corazones se dilatan. Primeramente, el corazón tiene un crecimiento concéntrico, el ventrículo izquierdo se engruesa por la hipertensión arterial, lo engruesa por el esfuerzo que tiene que hacer para mover la sangre contra una presión periférica y luego un crecimiento excéntrico, se empieza a dilatar hacia afuera. entonces ya es cuando vemos imágenes como esta que está acá. Lo que está ahí es una fotografía de un de una edema o hinchazón de los pies como consecuencia de una insuficiencia cariaca congestiva. Los soplos o murmurs en inglés es otra forma de que el corazón puede tener una afección cuando las válvulas no se cierran bien o cuando las válvulas no se abren bien. Son dos efectos insuficiencia o estenosis. Tenemos las venas varicosas que pueden también tener muchas causas. Está mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, se dañan las válvulas en el interior de las venas, hay una pérdida de la elasticidad de las venas, puede estar como secundaria a obesidad, a embarazos, uso anticonceptivos orales de reemplazo y tiene diferentes grados desde un estadio 1 que son solamente la presencia de unas venas muy pequeñitas reticulares o arañas vasculares que le dicen hasta que van aumentando el número y tamaño de las dilataciones hasta convertirse en unas venas bien prominentes, bien tortuosas y cuando ya se desemboca en una presencia de úlceras varicosas y pigmentación por depósitos de hemociderina en la zona más que todo por arriba de los talones, esta zona de los tobillos donde más se ven. Se pueden corregir por cirugía, sí, esta es una fotografía de antes y después ustedes pueden ver que si se hizo una ligadura de paquetes y retiro de esos paquetes varicosos probablemente nadie se hizo una safenectomía y el resultado estético y funcional fue bien obvio. Otra cosa que se está viendo mucho actualmente son linfedemas, ¿verdad? Se acuerda que el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida en Estados Unidos se está volviendo como una epidemia, se está viendo mucha sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Una de las cosas que más se está viendo actualmente es lo que se conoce como linfedema que básicamente es una disrupción de la circulación linfática, la circulación linfática no es parte del sistema cardiovascular pero sí corre en paralelo al sistema cardiovascular convencional que hemos dicho. Entonces vemos edema periférico, presencia de infecciones crónicas en las zonas especialmente en los miembros inferiores pueden tener origen congénito que es el origen primario secundario muchas veces resultado de cirugías que se han hecho de disección de nodos linfáticos también se ha mencionado infecciones de parásitos especialmente en países en desarrollo África tiene mucho entonces vamos a ver pacientes post-matectomía pacientes de países que tienen algunas infecciones de parásitos pueden presentar inflamación bilateral de los miembros también el síndrome de torno está mencionado pero vamos a ver este tipo de piernas en los pacientes que forman úlceras resequedad y tienen que ser atendidos en el centro de heridas para darles tratamiento bueno esto es lo que les traía no sé si viene alguna alguna pregunta de algo de lo que hablamos esta noche muy bien profesor no sé si hay alguna inquietud o de lo contrario seguiremos el próximo martes el próximo martes sí sería el próximo martes vamos a hablar de flebotomía ah flebotomía sí una clase bien larga excelente alguna pregunta entró Liz Mari ella entró un poquito tarde pero se le enviará la clase grabada Liz Mari bienvenida ya el profesor está terminando la clase y Elba gracias por entrar si no hay pregunta pues para el próximo martes a las 7 martes a las 7 está bien doctor perfecto gracias gracias a todos